Andrea Álvarez, ¿ustedes creen que los liberacionistas están orgullosos con que Andrea Álvarez sea diputada de la República? Eso no es cierto. En Liberación Nacional la gente va y pone dinero y elige a los candidatos a diputados. Andrea Álvarez nunca estuvo en Mora, ni nunca estuvo en Puriscal, ni nunca estuvo en ninguno de sus lugares alejados.